Subtitulado por Jnkoil Nostalgia de querer estar bien, sin reproches, abracenme de nuevo la luz de tu gran... Este es un poema no solo para esa persona que murió, que fue un encuentro después de más de 20 años que estuvimos fuera de Cuba, los dos. Yo como exilada, que estoy encontrando Cuba otra vez ahora, gracias a esta muestra, que me ha dado la oportunidad de volver a creer en, tú sabes, en que la cultura cubana va a ayudar a que sanemos todos. Mamá, ¿cuánto pesa tu madera? ¿La pesa? No, pero tengo fe, tengo una fe, Marina. Gracias. ¡Pasa, Borja? Pasa. la parte de afuera no se entiende pero ni los mostradores ni las taquillas de inmigración no, 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 no. Cuando la arena traspasa exactamente la ranura de los tiempos, ¿qué importa el vodka? Durante la noche en que filmamos ceremonias de un rey yoruba destronando a viejos dioses, ¿Ya estamos llegando? Cuando aterricemos, que vemos la puerta principal de desembarque, necesitamos una operación que se mantenga enfrentado, ya que inmigración está seguiendo que todos los pasajeros con salida definitiva sean los primeros que desembarque el aeronave. Impostor de Nueva York, prisionero de Downtown Miami, siervo de inmundicias Publix, inquilino en mi Alcázar de South Beach, serás perpetuamente Toni Morrison, Marguerite Jusenard, Lamb, Borges, Chinatown, vibrando al son de la corneta de esa conga oriental que mojaba tus ojos. Si la tierra está tan cerca que ya no puedo evitar el caer, mis alas de mujer abro a tu medianoche, no está el que ha dejado el caer, sin reproches, abráceme del huevo la luz de tu mirada, abráceme del huevo la luz pendiente, no te vayas a la sangre, y para variar, yo miraré el encierro tan cerca y tan lejos de mí. Una vez la señal de cinturón esté apagada. ¿Dormí asiento? Sí, por favor. ¿Solamente salida definitiva? ¿Pasajeros con salida definitiva, por favor, hacia adelante? Solo pasajeros con salida definitiva. ¿Está en condición? ¿El avión no me deja hablar? Ya, ok, tranquilo. ¿Veis que pasen los señores? Necesito que pasen los señores de salida definitiva. Va a pasar. Salida definitiva, pasen adelante, por favor. No, si usted no, no se permanezca sentado, por favor. Salida definitiva, señora. Ase adelante, bienvenida. Ay, no puedo. ¿Ustedes en el avión ahora? ¿Debo volverme a dar una hora? Primero que no, mi abrigo. No, todavía yo soy de sí, yo no puedo. Todos tenemos que ser libres, y la libertad del ser humano es la libertad de las patrias, la libertad del mundo, la libertad para decidir ser mejor. Tuvo que morir una persona para yo entrar en un camino de espiritualidad y de comprensión y de perdón de muchas cosas del mundo y de la vida. Y yo creo que por ese camino todos nos vamos a curar y una nueva patria y un nuevo planeta van a surgir. Todo un verso perfecto para sobrevivir simulando el acierto y me reconozco en ti y debo dejarme ir y debo dejarme ir aquí nos falta Milena y la veremos en hora y espero que la podamos ver también en hora vamos a ver si nos alcanza en 5 horas 5 horas nos separan de y debo dejarme ir y debo dejarme ir y debo dejarme ir y debo dejarme ir en este momento nuestra vida es en grupos 1 y 2 solo en grupos 1 y 2 y más y más nos pedimos que por favor respetar la orden de votación recordamos a nuestros clientes business, club, fiesta, iberia plus, latino y oro que pueden embarcar en cualquier momento Sean Penn this is the very famous picture he slugged a photographer he was with Madonna and this is when he hit the photographer in the face Steve McQueen that's Hollywood Boulevard that's where we drove down yo 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 bueno pues este es peor porque no, la escribió después la información que le di a la aquella se equivocó dice que Milena la directó la rompide esta fue Milena, quien la llama si Dice que ella que no tiene nada que se le dice el mejor letrero que yo tengo de de Venezuela que esta en el spot publicitario mire tu viste el spot que termina fue eso Milena que nos vio Brooks Institute, este es un lugar muy interesante, vamos a, aquí es un pequeño instituto donde se estudia arte de los medios y van a tener un encuentro con 50 estudiantes y profesores de cine y de medios, pero eso puede ser un programa muy interesante para comenzar nuestro itinerario y romper fuego y preparar, irnos matando para el gran evento mañana, en la noche en Egipto. Se graduó en este instituto en 1978 y ha sido el productor de los efectos visuales que han sorprendido para series como Star Trek, de los filmes de la saga de Harry Potter. Se creó luego de finalizada la segunda guerra mundial y comenzó con un instituto enfocado fundamentalmente en la fotografía y venían con mucha energía, con muchas ideas y muchas fotografías y así comenzó. Y el G.I. Bill. Y el G.I. Bill. Había dinero, dinero federal. Creo que hace 10 años comprimimos esto para film, jornalismo visual y diseño gráfico. Y el jornalismo visual es fotojornalismo para fotografía y documentos de filmes. Claudia Rojas. Claudia Rojas. ¿Cómo están? Marina Oshaw, Femmica. Hola. Yo soy Milena Romina. Hola. Hola. ¿Qué es tu nombre? Joe. Mi nombre es Greg. Soy Luis. Es un placer conocerte. Es privado, es muy duro. No comida. No hogares. y ver la diferencia entre, ¿sabes? ¿Qué te enseñas aquí? Te enseñaré documentario. Soy una Mexicana. ¿Y usted? Y es una historia increíble, porque después de que Castro tomó el poder, hay un urge para educar a todos a la ciudad. A lot de gente no podía leer o escribir. Y el gobierno put todo este esfuerzo en educando a todos. Estoy no lleno de lleno porque es tan increíble que estamos aquí. Es tan increíble. Así que me gustaría hacer un poco. Estoy trabajando con Luis. Luis Notario es el representante de la presidenta de Icaic, the Institute in Cuba. We still hope to have more on board, but the 25 filmmakers, I think now the best thing is to watch a movie and you ask whatever question you have or whatever you want to ask them. Thank you. todas las cosas que hice en Cuba donde tanto aprendí, donde creo que el arte es tan serio que esa ventaja que tuve en la vida quiero que sea reconocida y que nos ayude a entender que nosotros escogemos quiénes somos. Escogemos lo que amamos. Escogemos lo que perdonamos. Escogemos lo que recordamos. Pero vamos, vamos a lograr. Desde las cenizas como aves fénix, reconstruir, y hacerlo más lindo en honor a lo que hemos sido de lo que hemos sido lindos con todos nuestros errores. Pero vamos, vamos a lograr. ¡Gracias! ¡Gracias! Si la fiel está tan seta que ya no puedo evitar el taller mis alas de mujer abro a tu medianoche nostalgia que ha dejado que no entere, sin reproches. Abráceme del huevo, la luz de tu mirar, abráceme sin juegos pendientes, al azar y para variar. Yo miraré en el cielo, tan cerca y tan lejos de mí, todo un verso perfecto para sobrevivir, simulando el acierto y me reconozco en ti. Debo dejarme ir, debo dejarme ir. Yo no me he acostado con nadie por ganar nada. Yo no he guataqueado a nadie por ganar nada. Yo siempre hice cosas lindas y eso tiene que estar en mi arte. Y quizás no hice el arte que pudiera complacer más ni en Cuba ni en Canadá. Y por eso posiblemente cosas me pasaron en cualquiera de los dos lugares. O sea que no es un problema solo de Cuba. Tú tienes que complacer a los que te dan el dinero. Si no lo haces totalmente, cada cual tiene su gusto y el derecho de decir, no, yo no voy a promover esto. Tú no vas a ir a los festivales para, tú sabes, para poner el nombre de Cuba, porque tú no dices lo que hay que decir, porque tenemos un problema político y tenemos que ayudar. Y eso es mi hija, que ella actúa. Pero es bella, yo no voy a ir a ella. Y soy bella igual. Y van a entrar en España mañana, sí, claro. Marco Grasso para servirle. Claudia. Claudia. Sí. Pues bienvenido aquí a Los Ángeles. So your documentary is about being on the tour? Yeah. Oh, good. Yeah. Well, you should definitely speak with Margo because she's worked with filmmakers from all over the world. at both Sundance and Slamdance for many years. And she truly is one of the people in Los Ángeles that loves and promotes emerging filmmakers and filmmakers from everywhere. She's an incredible resource to the filmmaking community. And she does a great job. And she's really important to the... Cuando tengas chance, te van para que tú empiezas a te ponga ahí más o menos para que veas lo que están preguntando. Ok. Ok. Así que cuando quieras puedas. Y tú sabes dónde están, Bená. No. O sea, hay mucha teoría de género. Nosotros estamos por la acción de género. Y esta mediateca es una acción de género. En favor de la mujer realizadora cubana, soy la presidenta que organiza esto, pero además traigo obra. El tema de la mujer fue una revolución dentro de la luz. Pero después como que eso se ralentizó para hablar en términos cinematográficos. Realizadora y presidenta de la TDRK. Y además su creadora. Porque eso creo que es más importante que cualquier cargo. El hecho de haber creado el proyecto me parece que es el mayor mérito, ¿sabes? Y luego esta es Claudia, y ella va a ser tu segunda. Claudia, soy sintética que voy a tratar de meter a Milena, que no tiene espacio. Soy actriz y realizadora. Y vengo apoyando la mediateca y a las mujeres cubanas. ¿Cree que ya está la mujer en el lugar que le corresponde o cómo sientes? Yo creo que los seres humanos no estamos en el lugar que nos corresponde en general. Y nada, que hay que seguir trabajando. Es lo que siento. Incansablemente. Como dice Zinga Maxwell en el documental que yo traigo. Reclamo mi deber de ser mujer. Reclamo mi derecho de ser mujer. Reclamo mi poder mujer. Que acaben de tomar lo que les corresponde. Y eso está en el interior. Hay una cosa importante que dicen Zinga y es que las mismas mujeres apoyamos el patriarcado. Y es cómodo, ¿no? ¿Se siente usted orgullosa, por ejemplo, usted como mujer, los logros que ha tenido? ¿O siente que todavía hace mucho más? No, yo como ser humano todos los días intento mejorar como Martín. Creo en el mejoramiento humano. Y exhorto a todo el mundo a que haga lo mismo. O sea, es detenerse y pensar. Quiero agradecer a Sara Gómez, una mujer realizadora importante cubana. Quiero agradecer a Marina Ochoa, a Milena, a Gloria Rolando. ¿Cómo se siente? Bueno, es una gran oportunidad para nosotras, ¿no? De estar aquí en este país mostrando nuestro trabajo. Porque normalmente Cuba es una pequeña isla y a veces no se visibiliza mucho el trabajo de cine. Y mucho más el trabajo de cine que hacen las mujeres. Entonces, realmente hoy en el Día Internacional de las Mujeres es como el mejor regalo que pudiéramos tener. Mi nombre es Milena Almira y soy una de las realizadoras que están participando aquí en el evento. Por primera vez un grupo de realizadoras cubanas, mujeres, muestran su trabajo aquí en Estados Unidos. Cortometrajes documentales que han hecho las mujeres en Cuba desde los años 60 hasta la actualidad. El productor de la muestra en Cuba es Luis Notario, que pertenece al ICAIC. Hace 5 años. Llegábamos por primera vez a Los Ángeles lleno de emoción, por supuesto, y de incertidumbre de que, de que trayendo un programa que pretendía iniciara o retomara el intercambio entre nuestras comunidades cinematográficas. Para una institución como el ICAIC, que durante muchos años, más de 50 años, ha dedicado esfuerzos a desarrollar la cultura cinematográfica entre los cubanos de diferentes generaciones y a desarrollar la industria cinematográfica, esta oportunidad de apoyar a la presentación de la obra de 25 mujeres cubanas en una ocasión única. Gracias a la sensibilidad de Women in Films y de amigos como Gary Shapiro y Jane Gore, que están aquí presentes, comenzó todo. Luego, se sumaron amigos, extraordinarios amigos, como la productora Laura Bickford, Steve Bean, Sean Penn, Cherry Fisher, a muchos otros que han hecho posible. Alan Harrison, Brad Horwitz, cuando esto solamente, como bien dice él, era una buena idea y mucho entusiasmo, hicieron posible que esto fuera una realidad. Gracias también amigos como Candy Sosa, incluso aquellos que por razones del nerviosismo propio de este momento, no les esté agradeciendo directamente. Algunos me preguntaron, un productor hombre en un evento de mujeres, por eso yo quiero agradecer muy especialmente a mi amiga y reconocida directora Marino Eshova, y también por haber tenido la confianza de que podíamos lograrlo y haber también confiado en mí para trabajar en este evento. El hecho de haber seleccionado a Luis Notario como productor de la muestra, pues simplemente evidencia que no soy productor. No soy fundamentalista y busco el talento donde quiera que esté, sin prejuicios y sin exclusiones. No me interesan las particularidades de sexo, de religión, de raza, de etnias, de filosofías, de cualquier tipo. Yo simplemente me interesan personas de talento que apoyen un sueño acariciado por muchos años. Esta mediateca agrupa realizadoras que están dentro del país y en la diáspora. De hecho tenemos a una realizadora en la muestra que se llama Irene López Cuchillán, que vive en Miami y que forma parte de la muestra con un valioso material. Y obviamente no hay más porque simplemente hemos perdido el contacto. O sea, todas las organizadoras que estén en la diáspora cubana que se pongan en contacto con nosotros serían muy buenos y serían muy bien recibidas. Pero es una etapa con la que me gusta unirme a las personas más sencillas, porque he visto grandes cosas en ellas. Estoy harta del snob y del repetidor de cosas o del, tú sabes, del millonario progresista que dice todo lo que es capaz de hacer por las causas mundiales y no es capaz de darle un salario decente a sus criados. Esta muestra es el lanzamiento internacional de la Mediateca de la Mujer Realizadora Cubana. Hay que tender puentes entre ambas cinematografías, como parte de tender puentes entre nuestras diferentes culturas, conocernos y reconocernos. Que no somos diferentes y que tenemos preocupaciones comunes y también tenemos satisfacciones comunes. Muchas gracias por la presencia de ustedes y nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero decir que es el tipo de human que se ha orgulloso de ser human. Y es Joel Peres. Gracias por ver el video. 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 Y por último, gracias por ver el video. Susana es el tipo de persona que hace cosas suceden. Gracias por ver el video. Y es pensar que es un modo de llegar a... Para abordar nuestra cultura y nuestra nación. Porque es el modo que tenemos que ser las conexiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, mi nombre es Olga Garay-English y soy la directora del Centro Tribunal de la Ciudad de Los Ángeles. Buenas noches, mi nombre es Olga Garay-English y soy la directora del Centro Tribunal de la Ciudad de Los Ángeles. Es un gran placer estar aquí con ustedes en este evento tan importante con unos certificados para los artistas que nos están visitando y les quiero dar la bienvenida del concejal Eric Garcetti y además la mía propia y la del alcalde de Los Ángeles, Antonio Villarañueva. Voy a preparar algunos certificados para bienvenirlos, así que Marina. El siguiente certificado es para Milena Agmira Álvarez. Claudia Rojas Morales. Ella misma se está fotografiando. Gracias. No, no por nada. ¡Aplausos! Bienvenido. Aplausos! einmal, colaborando con todas las mujeres que nos están colaborando con todas las mujeres que nos están colaborando. ¡Aplausos! Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marimón. Aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre. El de la huelpanita violada a los nueve años y a la empleadita de tienda que a los dieciséis se habían querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafo. Y sin firmar autógrafos. ¡Suscríbete! Mi película fue La Rita, White as my hair, Black as my skin. Y de expresar nuestro derecho de ser mujer. Y de expresar nuestro derecho de ser mujer. En este caso, cineastas. En este caso, cineastas. Mi película se titula War. Este cortometraje que habla sobre todo de no ver la muerte como un final, sino como una continuidad. Para mí fue importante darme cuenta de eso, y es un proceso que me cambió. Hola. Mi amiga es costarricense del pueblo de Mon. Tienen que saber interpretar por qué en determinados momentos determinadas personas tienen que decir cosas fuertes. Y es la pluralidad la que ayuda a encontrar la media que sirve para guiar un país y un pueblo. El Porco de la Negación... Y es para lo que ちł Empeñecerse de la agua... Ya lo dßtie soñar. Intel.